Princesa, recuerda cuidar el castillo Y la puerta de tu corazón No lo entregues a cualquier chiquillo Porque el interés se disfraza de amor Dice el cuento del sapo que busca princesa pa' su condición Pero no seas un cuento pa' alguien con mala intención Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Tú no estás pa' eso, no permite ese suceso El sapo solo vino por el beso Salta y salta, laguna en laguna Se ha hecho un par de puertas con la luna Un interés verdadero de un caballero No pasa la línea Tiene un deseo sincero Y yo solo abré puertas, también abré Biblia Que espere, si te quiere que espere Déjalo que desespere Y que se entere que no es lo que tú quieres Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Vamos, celuz, celuz Tú quieres una corona sin virus No te montes en ese autobús Ese cuento del sapo Te afisionan con palabras Y se escapa como el chapo Celuz, celuz Tú quieres una corona sin virus No te montes en ese autobús Ese cuento del sapo Te afisionan con palabras Y se escapa como el chapo Hoy nadie va a bajarte la luna Y a que no te vengan con eso Ni las estrellas ninguna El sapo solo quiere ese beso Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Yo, eres bonita, eres una obra de arte Es normal que los chicos comiencen a mirarte Pero tienes que cuidarte De todos esos sapos que solo quieren probarte He visto y he escuchado tantas cosas Historias dolorosas de rosas marchitas Princesa, tú eres muy valiosa Y solo va a desvalorarte quien tú se lo permitas No todos son iguales Pero los sapos aunque sean guapos envían señales Tu corazón no es un salón de experimentos Que no te vengan con cuentos Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Pues nadie va a bajarte la luna Y a que no te vengan con eso Ni las estrellas ninguna El sapo solo quiere ese beso Pues nadie va a bajarte la luna Y a que no te vengan con eso Ni las estrellas ninguna El sapo solo quiere ese beso No te confíes Discierne bien que las intenciones son engañosas Deja que pasen los chocolates También las rosas Deja que el tiempo trabaje Y filtre el fin de la emoción Guarda tu corazón Ponlo donde nadie lo vea Todo lo que ves no lo creas Deja que lo encuentre el amor Deja que lo encuentre el amor Guarda tu corazón Ponlo donde nadie lo vea Todo lo que ves no lo creas Deja que lo encuentre el amor No te confíes Que no se puede mezclar la brisa y las emociones Son enemigos de la razón y las decisiones Deja que el tiempo se faje Y evita una desilusión Y si te equivocas Tendrás mis brazos Tendrás mi hombro Pa' consolarte Tendrás mi tiempo Y mis oídos Pa' escucharte Deja que el tiempo trabaje Y filtre el fin de la emoción Guarda tu corazón Guarda tu corazón Guarda tu corazón Ponlo donde nadie lo vea Todo lo que ves no lo creas Deja que lo encuentre el amor Guarda tu corazón Conlo donde nadie lo vea Todo lo que ves no lo creas Deja que lo encuentre el amor No te niego No te niego que pienso que algún día te irás Y para mí no es sencillo Que esta casa tendrá que dejar de ser tu castillo Yo no sé si se acerca o tal vez te vayas lejos Solo recuerda mi consejo Guarda tu corazón Guarda tu corazón Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo he aprendido A reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias siempre eres igual Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo y te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo y te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Que dice tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande De aquel sacrificio No son los panes No son los peces Lo que me motivan Para que así me exprese Tú lo sabes todo Conoces mi intención Y que lo hago de corazón Son, son, son Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Me hace fuerte Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Y tú eres mi bendición Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo En donde tu interpretación Fue en base a cuanto tú me amas La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si es mi bendición Yo no sé si en dos o en re o en mí O arranco en fa para que tu sol me alude Mi vida será la que tú quieras La que tú quieras La que tú prefieras La que tú prefieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en dos o en re o en mí O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Tiempo Un, dos, tres, y Tome mi cruz como instrumento Aunque me pierda en el sol feo Y sobre todo en los silencios Cuando no entiendo lo que veo La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en dos o en re o en mí O arranco en fa para que tu sol me alude Mi vida será la que tú prefieras Mi vida será la que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en dos o en re o en mí O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras La que tú prefieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Hey Contigo tengo vida llena de armonía Que cubren el vacío Que cubren el vacío y la necesidad Y tus palabras son amor y melodía Llena de luz, llena de paz y de verdad La que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Te amo Dios Tu amor es como una canción Escrita por ti En mi corazón De la A a la Z Alex Zurdo Tres, dos, uno y... Se acabó Cuánto me bendices Tu amor sin condición Aun con todo lo que hice Tu gracia me arropó Y cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Ya no vivo yo Solo tú Tú en mí Ya no vive aquel Por el cual yo sufrí Ya no vivo yo Solo tú Tú en mí Yo tomé la cruz Te miré y te seguí Y preparas la mesa delante De todo lo que siempre me quiso herir Me sientas en ella Y no importa si fui De lo menospreciado Y lo vil Me miraste donde vengo Cambiaste mi rumbo Cambiaste mi mente Mi vida Cambiaste mi mundo Y cambiaste mi corazón Viniste a tomar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Cambiaste mi corazón Viniste a tomar control Viniste a tomar control De todos mis pasos Ya no vivo yo Solo tú Tú en mí Ya no vive aquel Por el cual yo sufrí Ya no vivo yo Solo tú Tú en mí Yo tomé la cruz Te miré y te seguí Mis manos quedaron limpias Y mi corazón es puro Sin falsedad y sin engaño Camino contigo seguro Guárdame y vívame Nada más sería avergonzado Mi aflicción ya se fue Todo lo has cambiado De todos mis pasos De todos mis pasos Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón De todos mis pasos Y cambiaste mi corazón Mi nicha con mal control Mi nicha con mal control De todos mis pasos Ya no vivo yo Solo tú Tú en mí Ya no vive aquel Por el cual yo sufrí Ya no vivo yo Solo tú Tú en mí Yo tomé la cruz Te miré Y te seguí Yo tomé la cruz Hey De la A la Z Y todo Serrán De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Te amo Jesús ¿No estás? Se escucha el sonido El sonido de las campanas Corazones vuelven a despertar Puedo ver el brillo Invadir desde las ventanas De los amaneceres de libertad En las calles puedes oír Una melodía fluir De nueva esperanza que ya está aquí No importa tu color, historia, emoción Solo importa tu corazón Para unirte a la celebración Todos a la fiesta Suelta la tristeza Los que lloran hoy no volverán a bailar Es que va a ser la fiesta No te quedes fuera En su casa Todos podemos cantar Oh 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 Cuando fallé, a sus brazos yo puedo correr Aunque jamás lo voy a comprender Para siempre gracias le daré Recuerda, ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar En cielo a su fiesta, no te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, 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 oh No le quita, mamá, suena Oh, 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 oh De la alanceta Usa el nuevo día de pañuelos y seca las lágrimas amargas del pasado Y si vuelves a tocar el suelo Que sea solamente cuando el cielo hayas orado Luchando con armas celestes Sorriendo aunque a veces te acueste Su mal al plan no le rete Tú sueñas pero no te acueste Y entrega el corazón razón para la fiesta de San Amor Tu Dios Y disfruta la mención que en el libro de la vida Él te dio Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta Suelta la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar El cielo hace fiesta No te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, oh, oh Con alegría Oh, oh, oh Y mucha paz Oh, oh, oh Solo hay fiesta cuando estás aquí Oh, oh, oh Con alegría Oh, oh, oh Puedes cantar Oh, oh, oh La, 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 la Oh, 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 oh Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy la evidencia De aquel amor Que soportó en una cruz el dolor La evidencia porque soy la prueba De una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, también mi Dios Solo tu nombre pronunciará mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior Guiándome por el camino La cruz fue tan grande al parecer mi amor La cruz fue la prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue tan grande al parecer mi amor La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente Te buscaré Te seguiré Te seguiré No me avergonzaré De amarte y rendirme A tus pies A tus pies Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso me busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Ey, de la ala Z Alex Zurdo Por favor déjame un mensaje después del tono Cuando me miro al espejo Veo tus rasgos, veo tu reflejo Mamá se sorprende de lo mucho que me asemejo A ti querido ser que siempre te mantienes lejos Y que solo envías cartas cuando otro año festejo Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo Aunque en ocasiones me hacen falta los consejos Pues he tenido dudas en temas que son complejos Y como voy creciendo no sé cómo los manejo No sé qué decidir pero mamá se ha esforzado En enseñarme el bien para no andar equivocado Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado Desde que no te veo ¿Por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme Estaba muy contento ¿Qué forma de ilusionarme? Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte Pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación? Cuando me quedé esperando en mi primera graduación Cuando estuve enfermo esperándote y pasaban horas Pero no, nunca llegaste Mi madre se quedó sola y aturdida Pero ella nunca se da por vencida Prefiere no comer para que yo tenga comida Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste Cuando mamá te decía ¿Por qué nos abandonaste? Si mañana no te busco y no tengo otra atención ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu vivo, carente de tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor Que no fui planeado, solo el resultado de un error Pero siempre piensas que llevo tu sangre y tu color Que quizás fue un accidente, pero necesito amor Sí, sé que te esfuerzas y tratas de suplirme Todo lo que necesito para comer y vestirme Pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad Que no es la mensualidad, sino tu paternidad Tu cariño, tu afecto, tu regaño, el incorrecto Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus efectos Pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas Pero no pedí llegar, ¿acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto Se supone que eras tú y que no fueras un padrastro Termino esta llamada y antes de mi despedida Te doy gracias por ser vida de mi vida Si te llamo, te busco y no tengo tu atención ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, parente de tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, parente de tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener Pero no todos pueden Tú que fuiste parte de esa gran bendición Aprovecha el tiempo Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bus en Miami O como poco ganarme 10 cramis Mejor que sacarme una selfie en la torre en París Ni escalar la montaña más alta Y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo fue en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Y desde entonces solo yo he querido cantarte Y dedicarme a vivir exclusivo pa' ti Se siente mejor que andar en un Bugatti O que viajar a Marte desde aquí Nada podrá compararse Nada podrá compararse Y lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo fue en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Y yo me disfruto cada rincón Desde mi casa hasta Hong Kong Donde de ti De ti, no te habla tu creación Llegando a mi, Coración Todo lo que hiciste, bueno Yo sé desde que nací Pero cuando yo te conocí Cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Mi fiesta no es como la tuna Lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas Yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende de lo que te vende Tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pandero En manos, Jesús y una reina valera Lo mío no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Suelta la botella Y todo lo que te daña Y todo lo que te daña Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Sigue buscando la manera de llenar ese vacío Pero consumiendo veneno Sigue diciendo que no hay nada de malo Suelta la cerro Que lo que tiene de bueno Y a veces amaneces Hasta perder el control Aquí nos fuimos en vigilia Hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando Pero una escalera La que yo veía No hay Dios Tan grande como tú Alabando a Jesús La luz que te alumbra Pa' que no andes más en sombra En esta fiesta Solo son hombres en nombra Suena el bandero Con los metales Estos son los paris De los pentecostales Con mí yo no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Y suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Con mí yo no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Y suelta la botella Y todo lo que te daña Suelta Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Oye Cualquier otra fiesta Muy fácil se acaba Tan pronto se prende la luz En mi fiesta Más fuerte Más fuerte se alaba La luz de nosotros Es Jesús Nos juntamos dos Otras En su nombre Hay poder Aquí nos fuimos En vigilia Hasta que salga el sol Así nosotros Amanecemos cantando En una escalera La que yo veo Ay Dios Tan grande Como tú Yo te invito a su casa Allí en donde Mejor se pasa Suelta la vida Que te atrasa La cruz abraza En amor Su mensaje se basa Es lo que permanece Lo del mundo pasa Mi fiesta no es como la tuya Lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas Yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende De lo que te vende Tu amiga doña borrachera La mía se enciende Con pandero en manos Jesús Y una reina valera Y Dios mío no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Y suelta la botella Y todo lo que te da Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Y Dios mío no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Y suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Sumba Alex Durdo Sumba 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 Cerrán Que manera tonta y peculiar De querer llevarte la contraria Y hasta a veces me he puesto a pelear Por cosas innecesarias Y es que a veces desespero cuando espero Yo te soy sincero Pero Voy a la cruz de nuevo Y aquí sigo firme porque yo Dios No veo Pero creo Pero creo Creo en lo que tú puedes hacer Ajá No veo Pero creo Siempre Creo en lo que tú puedes hacer Eh, eh Bien, eh, eh Bien Na, 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 na Perdona mi humanidad En la necesidad Cuando con tu luz me asusta la oscuridad Cuando yo sé que tú me sigues aguantando Pero en mis miedos siento que me estoy ahogando Pero ya lo entendí Y me salí Te dejé a ti Pa' que manejes tú la ruta de mi barco Y si pasa algo rápido te marco Dios, Dios, yo sé que tú me amas Prefieres que eche raíces antes de que yo eche ramas Por eso siempre me arrotillo en la cama Mi alma te clama, te llama, exclama y te dice No veo Pero creo Creo en lo que tú puedes hacer No veo Pero creo Creo en lo que tú puedes hacer Ando como si yo supiera más que tú Sabiendo que tú eres más que yo Fallé tratando de meter mi mano Pero tu mano nunca me falló Pero tu mano nunca me falló Si sigo aquí no es for me Tú mi salida de ti no me salgo Tú eres la vida que me hizo ser alguien Pa' dejar de ser algo A veces desespero cuando espero Yo te soy sincero Pero Voy a la cruz de nuevo Y aquí sigo firme porque yo No veo No veo Pero creo Creo en lo que tú puedes hacer No veo Pero creo No veo Lo que tú puedes hacer Eh, eh, eh Eh, eh, eh Yeah No, 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 no Créeme en lo que tú puedes hacer Bien, eh, eh Yeah Hey, de la A a la Z Conexión, definitivamente Que es lo que tú puedes hacer Tu amor no se compara Tu amor a plenitud Me llena y me atapara No sé su magnitud No sé su longitud No tengo esa actitud Pero mi actitud Será de la actitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Eres rey de mi destino, luz de mi camino La razón de lo que soy Y no me contamino Todo lo dañino Lo sacas de donde voy Cuando todo por el cielo se me torna gris Con tu amor le das otro matiz Y hoy puedo ver Los cielos que reflejan tu grandeza Y tu belleza Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Oh, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú 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 En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú El semáforo está en rojo El tráfico está pesado Solo a cinco de la tarde Ruta de lo acostumbrado Voy camino a casa Luego de un día largo y cansado Tengo música de fondo Y me mantienes relajado Entre carros Tu mentir Y mucho ruido Veo a alguien que camina Con su rostro entristecido Tenía un recipiente Que contenía un par de monedas Y una frase repetida Brother, dame lo que pueda Allí siempre se pasaba Por la tarde y la mañana Unos prosperaban Y otros le cerraban la ventana Y si alguien le hablaba Era en forma de prejuicio No le daban pa' su hambre Pensaban que era pa' el vicio Yo le había agotado No podía más Estaba exhausto Tan suspiro Y al momento Se dirige hacia mi auto Un cartón que me decía Hace tiempo que no ceno Por favor, dame la mano No soy malo Yo soy bueno Además de unas monedas Estaba arrascando un par de monedas Arrascando unas cadenas Un dolor, una condena Que consuela por sus venas Un vacío que no llena El contrario lo envenena Un recuerdo del pasado La esperanza pa' sus venas Cuando le brindiera ayuda Para saciar su barriga Con los ojos muy aguados Dijo que Dios te bendiga Da la vuelta con su cara triste Medio avergonzado Yo sentía que quería hablarme Y no habías terminado Cuando ya me da la espalda Dije también te bendigo Pero te hago una pregunta Dime qué pasó contigo Respiro profundo Y regresó Para entonces contarme Y me dice Por favor Ahora no vayas a juzgarme Porque ya son muchos Los que me han pedido Con sermones Como tú Yo soy un man Y tome malas decisiones Yo también tenía familia Yo también tenía un hogar Tengo un hijo Que a la cara No me quiere ni mirar Y a su madre En ese entonces No la supe valorar Dice algo incorrecto Y no me quieren perdonar Pero lo más que me duele Y recuerdo aquel día dos Cuando decidí alejarme Completamente de Dios Además de unas monedas Arrascando unas cadenas Un dolor, una condena Que consuela por sus venas Vacío que no llena Al contrario me envenena Un recuerdo del pasado La esperanza pasó El semáforo cambió Y ya tenía que marcharme Hice una oración por él Con la intención de restaurarle Declarando que para su vida Iba a salir el sol Que Dios nunca se ha olvidado Siempre ha tenido el control Me confiesa porque Sorprendidamente me miraba Y es que al verme de momento A su hijo le recordaba Me menciona que a pesar de todo Aún anhelaba Volver a ser aquel hombre Que su familia cuidaba Volver a ser aquel hombre En el que siempre confiaban Pero que sienta temor De que ellos lo despreciaran Y le dije ya no dudes No lo creas imposible Tu bien sabes que para el que cree Todo lo es posible Que para su vida nuevamente Iba a salir la luz Y a buscar a su familia En el nombre de Jesús Que le agradeciera Porque todavía estaba vivo Termino diciendo Gracias, lo recibo Además de unas monedas Arrascando unas cadenas Dolor, una condena Que consuela por sus venas Vacío que no llena Al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado La esperanza pa' sus penas Hay más de unas monedas Arrascando unas cadenas Un dolor, una condena Que consuela por sus venas Vacío que no llena Al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado Un recuerdo del pasado La esperanza pa' sus penas Hay más de unas monedas Arrascando unas cadenas Un dolor, una condena Que consuela por sus venas Vacío que no llena Al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado La esperanza pa' sus penas Hay más de unas monedas Hay más de unas monedas Arrascando unas cadenas Un dolor, una condena Que consuela por sus venas Vacío que no llena Al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado La esperanza pa' sus penas Mientras dormía yo la observaba Quedó dormida en nuestra habitación Todavía creen los cuentos de hadas Y me sorprende su imaginación El tiempo pasa así como si nada Es algo que no puedo detener Está conmigo mi princesa amada Pero mañana ser una mujer 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 Y en momentos cuando tengo que dejarla Cuando parto, cuando tengo que irme Me despide con su amor Y te abraza con calor Y a sueño no puedo resistirme Y en momentos cuando tengo que dejarla Cuando parto, cuando tengo que irme Dice con su dulce voz No hay que abandonar valor Y me cuesta mucho despedirme Honestamente no quisiera irme Hoy te confieso Mi querida como sufro a despedirme Tan solo de pensar que pronto Yo tendré que irme Días, pasas, largas horas Solo pienso tu sonrisa Deseo abrazarte Que los días se den prisa Si supiera lo difícil que se hace Al no verte despertarme en la mañana Y en mi brazo no tenerte Solo pido al Señor Que me devuelva esos segundos Esos días, esas horas Que detenga el tiempo el mundo Hoy veo como creces, como desarrollas Solo quiero protegerte Mi preciosa joya Quiero decirle a todo el mundo Lo orgulloso que yo estoy De tenerte en mi vida Pues lo mejor te doy Dedicarme esta canción Y expresar lo que ellos sientan Que me encuentres en distancia Te llevo en pensamiento Agradecerte por hacerme Un padre afortunado De amar a una persona Como nunca había pensado Y llego a casa Y viene a recibirme Y comienzo a reírme Y me abrazar Y llego a casa Y me deja decirme Como fue su día Y que me ama Llega la hora en que llego a casa Te busco ansioso Y loco por verte Sabiendo que en par de días Volvo a dejarte Sé que es un poco fuerte Y a veces no encuentro Como explicarte Quisiera dejarlo todo Y solo amarte Recuperar el tiempo perdido Ya con los días Vas creciendo Y me sorprendo Con lo mucho que has crecido Perdona las veces Que no he estado Perdona si en algo Yo te he fallado Y te pido perdón Por no estar aturada En ocasiones Cuando quise Compracer el mundo entero Y me olvidé De lo que es realidad Primero Perdóname princesa Quiero que sepas Que eres mi mayor orgullo Y que nunca has tenido Un amor como el tuyo Quizás mañana parta nuevamente Pero te llevaré Siempre en mi mente Y en mis pensamientos Siempre estás presente Mientras tanto Hago esta carta En lo que el tiempo pasa Y vuelvo a ver a mi princesa Nuevamente en mi casa Y llego a casa Y viene a recibirme Y comienzo a reírme Y me abrazar Y llego a casa Y viene a decirme Como fue su día Y que me ama Y llego a dejar Y llego a la pena Y llego a la pena Y llego a la pena Princesa Perdona las veces Que no estás a tu lado Sé que cuando crezcas Entenderás Papito trabaja para Dios Te dedico esta canción Y con tus cantantes favoritos Te amo Mientras dormía yo la observaba Quedo dormida en nuestra habitación Todavía creen los cuentos de hadas Y me sorprende su imaginación El tiempo pasa así como si nada Es algo que no puedo detener Está conmigo mi princesa amada Pero mañana ser una mujer Pero mañana ser una mujer Pero mañana ser una mujer Salgo a la calle a diario Soy el actor principal y mi vida es el escenario Este drama y ya es tiempo que decida La solución está en mis manos para encontrar la salida Acta indecisión que mucho tiempo la he vivido Pero la cuestión es que susurran a mi oído Son dos seres diferentes a cada segundo Uno me invita a la iglesia Y otro me invita pa'l mundo Hoy me fui pa' un culto Con mi corazón sentía Que el espíritu de Dios Mi triste vida cambiaría Hicieron un llamado Y estaba convencido Cuando oí una voz extraña Que me decía al oído Hey, ¿qué va a hacer? No te pongas cacopongo Si te metes en la iglesia y en la calle pierdes rango No te la avergüenza que te está mirando al culo Mejor vete pa' la discoteca que ese es tu ruco Vamos, prende un feeling y date un pase No te olvides que tú eres el tipo que la hace Eso del evangelio está quedado Eso de ser cristiano está de fácil ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son estos pensamientos que a mi mente están llegando? Tranquilo, que eres tú mismo Hablándote en tu mente Déjate llevar que tú eres inteligente Eso es verdad Mejor otro día paso Si la iglesia como quiera Sigo siendo un fracaso Si se hace, qué bien Ahora sí que estás pensando Es una decisión sabia Aquí estás tocando Aléjate de él Solamente vienes a engañarle Nada bueno puedes ofrecerle Yo le doy drogas Mujeres, placeres y pan de pesos Que tienes tú para ofrecer Que sea mejor que eso No escuches el consejo del mal Totalmente fatal Sin lograr convencerte Tú no recibirás el final Y podés ser mortal Vas directo a perderte No escuches el consejo del mal Totalmente fatal Sin lograr convencerte Pero sabes que todo lo que eras Es una guía fugaz Que no conduce a la muerte No te confundas con lo que aparentemente sea bueno Piensa bien Te sabe dulce pero es veneno Todo lo que dice Todo lo que ofrece Todo lo que asume Abres la puerta y lentamente te consume Atiende bien Recibe el consejo Hazlo con prudencia Porque te habla de un momento Y no de eternas consecuencias Inicencia Es predecible al intervenir Lo mismo es siempre Matar, ultrar y destruir Es dinamita A ese corazón que te palpita Es más Él no te da nada Todo, todo te lo quita Te destruye Y si lo que digo te redargulle Apártate de todo mal Y de las tentaciones huye Esa voz que me fluye Siento que es la verdad Pero esta indecisión que tengo Me va a matar Yo quiero ser libre Ya tengo que decidir Entre dos mundos estoy Pero cuál debo seguir No lo escuches Esa voz Te confunde y te engaña Venga a vivir la vida loca Tu mejor hazaña Con maña Que esos cristianos están confundidos La iglesia es para locos Viejos, aburridos Mientes Por eso es que eres una serpiente La calle es pa' cobarde El evangelio es pa' valiente No hombre no Vete de ahí con ese cuento Un mongazo Payaso No escucha a mí A ti no te hace caso Silencio Aquí tu mentira se desvanece Lo tuyo es pasajero Y lo mío permanece Hijo mío Recibe y acepta mi dirección Sé sabio Y no endurezcas tu corazón Escucha las tinieblas No escuches a la luz Que ese tal Jesús Yo lo maté en una cruz A mí nadie me mató Sino que me entregué yo mismo Para salvar este mundo Y rescatarnos del abismo Escaso, cerrado Tomé mi decisión Jesús, por favor Entra en mi corazón Diablo, tú no sirves Ya vete con tu mentira Quiero cambiar Y solo Jesús me da esa vida No escuches al consejo del mal Totalmente fatal Sin lograr convencerte Tu nombre si miras al final Y podés ser mortal Vas directo a perderte No escuches al consejo del mal Totalmente fatal Sin lograr convencerte Pero sabes que todo lo que eras Es una villa fugaz Que no conduce a mi muerte No puede ser Otra vez te saliste con la tuya Pero no me importa No me importa porque todavía hay millones de personas Que decidieron seguirme a mí en vez de a ti ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que más me emociona es pensar Que hay tantos que dicen seguirme a ti Y están dormidos en la iglesia Ya no están predicando No están haciendo nada Sí, quizás hayan algunos que estén dormidos Pero todavía hay un pueblo Que sigue orando Que sigue predicando Que sigue sembrando la semilla Que en su tiempo dará fruto Para que el hombre me entregue su corazón Ok Pero no voy a rendirme No voy a rendirme Seguiré como león rugiente Buscando a quien devorar Hay tantos que ya murieron Antes de seguirte a ti Y se perdieron Sí, pero no sabes que muchos antes de morir Me entregaron su corazón Y tú sabes que el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Manny Montes Redimido Alex Urdo Soprano El Leccenario Soprano Soprano Gracias por ver el video. 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 Gracias.